es quien la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado EduSuerte. Este es el sorteo 4.340 de la caribeña autorizado por EduSuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 33-10. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente apresadas y certificadas por nuestros delegados. Envía y reclama los giros a través de Supergiros. Estamos presentes en más de 20.000 puntos en toda Colombia y también en nuestra aplicación Supergiros Móvil para que giros cuando hay Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número uno. En la segunda balota tenemos el número dos. Nuestra tercera balota es la número cuatro. En la cuarta y última balota el número tres. 12-43. 12-43 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 22 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche que descansen.